A Enlace Noticias ha llegado este video de inconformidad de las personas que se movilizan por la Ruta del Sol, donde denuncian el mal estado en el que se encuentra esta vía, que lleva poco tiempo de haber sido entregada y que además en su recorrido se encuentran varios peajes. ...de la cantidad de huecos que tiene la Ruta del Sol. Es impresionante, he pagado cinco peajes y me encuentro a la altura. Ahora, estoy a la altura, a punto de llegar a Puerto Boyacá, he pagado cinco peajes de Aguachica acá, más un peaje de El Burro, el peaje de La Loma y el peaje del Copey, más el otro peaje que se llama Tucurinca. Este carro de Facatativá lo sacó un hueco de la vía. ¿Qué pasa con este c***o país? En el video se logra evidenciar que la inconformidad de la mujer se da luego de que se presenta un accidente precisamente por un hueco que hay en el lugar, donde un carro rojo quedó a un lado del costado de la carretera al pasar por este tramo. ¿Qué es lo que está pasando? Que se están mamando la plata. Y me he dado cuenta que hay tramitos de cuatro y cinco kilómetros de la doble calzada de la Ruta del Sol y después una sola calzada repleta de huecos. Pendiente que antes de lo pon... ¡Mira! 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 ¡Ven! Estuviste a punto de volcarte por este c***o país. O sea, esto es increíble, o sea, escuché el frenado, o sea, estoy aterrada de ver la cantidad de huecos. Yo he tenido que bajar la velocidad, yo he tenido porque yo vengo con niños. Le reventó la llanta de allí como hasta acá. Puede tener como seis metros de largo y el ancho de la carretera, que donde uno no se fije la cantidad de carros que están parados, uno se mata. La petición de las personas que deben transitar por esta ruta es a la entidad correspondiente para que tome acciones, ya que según manifiestan por el tiempo y el número de peajes que deben pagar, debería estar en óptimas condiciones.